Hola fanáticos de los libros, soy Benjamín y bienvenidos al maravilloso mundo de los libros Y antes de comenzar con el diseño de hoy, quiero decirles que el viernes se cumple un año en mi canal y por esa razón voy a sortear un libro de mi autor favorito que es Cuyen de Roberto Fuentes y lo único que tienen que hacer para conseguirlo es suscribirse a mi canal, compartir este video y seguirme en cualquiera de mis redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter y el concurso es nacional, les dejaré las reglas abajo en la cajita mágica o en mi página de Facebook Y hoy les hablaré de Pax, una historia de Pax y amistad La autora es Sarah Penny Packer La historia parte cuando un chico llamado Peter tiene que abandonar su soto llamado Pax y se preguntarán ¿Por qué Peter tiene que abandonar su soto? ¿Será porque ya no lo quiere? ¿Por qué será? Bueno, yo les daré la respuesta Es porque el papá lo obligó porque tiene que irse a la guerra y tiene que mudarse a la casa de su abuelo Caminando a la casa de su abuelo, Peter llora porque no quiere dejar a Pax pero el papá le da lo mismo, así que detiene el auto, baja con Pax y lo deja en el suelo y le dice a Peter que tiene su juguete favorito bien lejos entonces Peter le hace caso y lo tira muy bien lejos en el bosque entonces Pax pensando que están jugando va atrás de él y cuando atrapa al juguete que es un soldado verde se da cuenta o escucha que las puertas del auto se están celando entonces va detrás del sonido y cuando llega a la carretera ve que el auto se aleja Peter baja la ventanilla del auto y extiende los brazos para que Pax pueda saltar a sus brazos pero el auto es más rápido y deja al soldado abandonado en el bosque unos meses después Peter ya está en la casa de su abuelo y el papá está en la hierba Peter está muy triste porque abandonó a su soldado entonces decide ir a buscarlo coge todo lo necesario y también coge las cosas de su mamá fallecida y se dirige a buscar a Pax por otro lado Pax al ver que Peter se alejaba decide esperar a que él regrese él sabía que si se quedaba ahí los humanos lo encontrarían así que se acudió con unas damas luchando contra su instinto que le decía que regresara a casa ahora Pax tendrá que enfrentarse a los peligros del bosque en esta historia Peter al igual que Pax van a conocer personas o animales buenos y malos por ejemplo Peter va a conocer a una señora que se llama abuela que vive muy alejada de la civilización y Pax va a conocer a unos solditos que son hermanos que se llaman erizada y diminuto y también va a conocer a un solo viejo y gris que se llama gris el libro me encantó desde el primer momento, es rápido y entretenido de leer es un libro hermoso que los recomiendo para todas las edades sus personajes son increíbles y los que más me gustaron fueron Pax, diminuto y erizada tal vez porque son animalitos ya algo que me molestó del libro es cuando Peter llega con Pax y le muestra al papá y le pregunta que si se lo puede quedar y él le dice solo por un tiempo o sea, como solo por un tiempo como dejas que tu hijo se encariñe con un animal un animalito y luego y luego lo abandonas o sea, eso es un pésimo ejemplo y yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo los Pax tienen que enseñarles el respeto y la responsabilidad a sus hijos porque si los adultos maltratan y abandonan a los animales los niños pensarán que eso es correcto y eso me molesta mucho el final es hermoso y me emocionó mucho por eso al libro le doy 5 de 5 zorros y si le pudiera dar más se los daría espero les haya gustado la reseña y que les haya dado ganas de leer el libro si es así, dale me gusta, suscríbete a mi canal y me pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter pero también se los dejaré aquí abajo en la cajita mágica no se olviden de participar en el concurso del aniversario del canal si quieren dejar comentarios que no son ofensivos por favor y si quieren hacerle preguntas yo con gusto las responderé nos vemos el viernes que tengan una buena semana, bendiciones y que la fuerza los acompañe ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!